Desde muy temprano continuaron las manifestaciones por parte de estudiantes en Pérez Celedón. Muchachos de varias instituciones educativas tomaron las calles. A ellos se unieron este lunes miembros del Instituto Costarricense de Electricidad. Exactamente, aquí estamos manifestándonos en lo que sería la zona de Pérez Celedón. Todos los colegios en pie de lucha. Algunos colegios hemos tenido unos pequeños conflictos, unos pequeños problemas, pero seguimos todos en pie de lucha hoy. Por dicha gracias al Señor tuvimos la oportunidad de que se nos uniera el Instituto Costarricense de Electricidad. Y aquí estamos todos por una misma causa, por defender los derechos de Costa Rica. Ya vamos progresando poco a poco, ya vamos estando todos juntos y eso se ha demostrado aquí en Pérez Celedón. Y es algo de todos los representantes, estamos orgullosos, no solo los representantes, cada uno de los estudiantes de las instituciones que hemos demostrado que se puede unir un cantón, se pueden unir los colegios, dejar la diferencia del escudo del colegio y defender solo un escudo que es de la patria. Los funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad se unieron a la manifestación. Varios puntos provocan la preocupación de este sector y por eso realizaron la protesta. Aunque el día de viernes hubo una reunión con el presidente, no llenó de cierta forma nuestras expectativas, esperamos un poquito más, pero al fin de cuentas ya teníamos programado salir hoy a la calle a manifestarnos y esperamos en futuras negociaciones con el gobierno llegar más allá. Pero realmente lo que estamos aquí es por defender el modelo eléctrico del ICE. Hay dos proyectos que nos afectan grandemente, como es el del CENSE, pasar el CENSE al Minaget y después a manos privadas. ¿Por qué nos afecta? Pues eso, en primer lugar, significaría elevar el costo de la energía eléctrica, porque el ICE pasaría de ser dueño del CENSE a ser cliente del CENSE. Entonces nos van a cobrar un viaje por transportar la energía que el ICE produce, cosa ilógica. Y después, ¿cómo va a ser posible pasar a una empresa pública como la Copenal de Fuerza y Luz a que sea administrada por la municipalidad? Más que todo, por eso es que estamos hoy. Y también hay otras cosas ahí que nos están en la corriente legislativa, como la ley Mordaza. Si la ley Mordaza pasa, yo no le daría entrevista, me daría miedo. ¿Sí o no? No tendría derecho uno a dar su opinión. También el sector ICE dio el apoyo a los estudiantes. Y aparte darle un apoyo moral a los estudiantes con todas estas cosas que nos quieren imponer. Y nosotros como padres de familia también tenemos que apoyarlos a ellos y decirles que estamos con ellos y que estamos en contra de esas, ¿cómo lo digo? Bonito. Bueno, todos sabemos. Esas ideologías. Y esas cosas que nos quieren imponer para nuestros hijos. ¿Solo hoy o mañana van a tener algo? Solamente hoy. Solamente hoy, esperando a ver cómo caminan las negociaciones para tirarlos nuevamente a la calle. Aquí estamos atentos. Muchos compañeros no participaron porque a ellos no les gusta manifestar las manifestaciones de un día. O sea, nosotros ya cuando es un llamado grande ellos sí se nos unen. Todo transcurrió de forma pacífica durante las manifestaciones de este lunes en el Valle del General.